Una visita a las instalaciones de la DNCD y el Consejo Nacional de Drogas, Hugo Barnica Alvarado, presidente de Honduras, dijo que la delincuencia y la violencia le han ganado la lucha al combate contra el crimen organizado en su país. Ahora ya no pueden regresar con esa tranquilidad a Honduras, un país que tiene 83 muertes por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Latinoamérica y del mundo. En tanto que el director de la DNCD, Mayor General Rolando Rosado Mateo, consideró como un absurdo la propuesta que hizo la Fundación Institucionalidad y Justicia para que el organismo pase a ser dependencia del Ministerio Público. Mientras que en aquellos países donde hay severos problemas, tiene un modelo en donde la DNCD depende del Ministerio Público, allí vienen aquí a observar lo que nosotros estamos haciendo en virtud de los buenos resultados que hemos dado. El director del Consejo Nacional de Drogas, Fidias Aristi, reconoció a Hugo Barnica por su lucha contra el narcotráfico. Un sentimiento de lo mucho que queremos a su nación y de lo que admiramos la lucha tenaz que usted está llevando desde su posición como vicepresidente de la República y como presidente del Consejo Nacional contra el Narcotráfico. El presidente de Honduras, en su estadía en suelo dominicano, conocerá las estrategias de los organismos preventivos para aplicarlas en su país. Miguel Martínez, 1 más 1.